Gente, en este vídeo vamos a hablar de las bajas que puede tener el Barcelona para el próximo partido de Liga. Por otro lado, veremos que ha dicho Rafa Juste, vicepresidente deportivo, sobre Elias Moriba, un Moriba que ha renunciado a la selección y veremos cuál puede ser un motivo importante para esa renuncia y la ilusión que hay en Can Barça con Memphis Depay y Frenkie de Jong. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y concretamente, hablamos de la lesión ayer en la catedral de Gerard Piqué. Con la larga lista de jugadores lesionados o con el futuro en el aire que tiene el Barça, Ronald Koeman sufrió este sábado en San Mamés un nuevo contratiempo. Y es que uno de sus capitanes y jugadores más importantes, Gerard Piqué, tuvo que ser sustituido por lesión justo antes de la primera media hora de partido en la catedral, al acabar visiblemente dolorido tras una disputa aérea con un delantero de los Leones. El central catalán cayó mal al suelo tras luchar por el balón con Berenguer y fue Ronald Araujo quien le sustituyó para formar pareja en la zaga junto a Eric García después de que fuera el propio Piqué quien pidiera el cambio. Koeman mandó a calentar también a Emerson Royal por unas molestias previas de Jordi Alba, pero finalmente fue únicamente el charrúa el que ingresó en el campo. Los dos jóvenes centrales del Barça de esta forma tuvieron la oportunidad este sábado de jugar su primera hora juntos en el campo, en uno de los grandes estadios de la liga como es la catedral, San Mamés. El Barça en todo caso sufrió horrores durante la primera mitad para mantener la portería de neto a cero debido al nerviosismo del guardameta brasileño y también al empuje ofensivo de los locales que pudieron marcar en varias ocasiones. La salida al campo de Araujo por Piqué además deja claro que Klimen Lenglet ha quedado relegado ahora como cuarto central en el orden de prioridades de Ronald Koeman que prioriza a Piqué, Eric y Araujo antes que a Alex del Sevilla y por supuesto a un Samuel Omtiti que tiene el lazo puesto desde hace tiempo y que si todo marcha según lo previsto dejará el equipo en cuestión de días. Tras las pruebas extras realizadas en los servicios médicos del club, la entidad ha emitido un nuevo parte médico confirmando una elongación en el solio de la pierna izquierda. En cuanto a tiempo de recuperación, el Barça no confirma tiempo e indica que es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Por el tipo de lesión, el central podría estar de baja entre tres semanas y un mes. Por fortuna disfrutará próximamente de dos semanas en las que el Barcelona no jugará partidos debido al parón FIFA de selecciones, una oportunidad de oro para recuperar tanto a Piqué como al resto de jugadores lesionados en la enfermería culé, Ansu Fati, Dembélé y Coutinho, entre otros. Por tanto chicos, problemas en el centro de la defensa y es que además Eric García se metió en un lío y acabó expulsado ya en los últimos minutos de partido. El empate 1-1 entre el Atleti y el Barça regaló entretenimiento a los aficionados desde el principio al final. Una terna de ocasiones importantes en el primer acto precedió a una segunda mitad que cerró un ataque de los leones. En el mismo Eric García fue expulsado por una entrada por detrás sobre Nico Williams. El joven delantero se dirigía solo hacia los dominios de Neto después de haber superado al ex del Manchester City en velocidad. Este, incapaz de seguirle, le derribó para que no pudiera disparar y lo hizo antes de que ingresara al área consciente de que de haber tardado un poco más podría haber sido penalti. El colegiado no se lo pensó dos veces y le mostró la cartulina roja directa. Como consecuencia, se perderá el siguiente duelo de los de Ronald Koeman por sanción. Arrojó pues una mala imagen después de que ya saliera señalado en el primer tanto de Íñigo Martínez por no marcarle cuando iba a rematar de cabeza. La expulsión de Eric García empeoró las sensaciones en el Barcelona que ya eran a la baja de por sí por firmar las tablas gracias a un gran gol de uno de sus fichajes, Memphis Depay, en un choque en el que aspiraba al triunfo y en el que de hecho pudo salir derrotado. El Atletic gozó de oportunidades para llevarse el triunfo. Y es que aquí podéis ver la entrada por detrás de Eric García antes de que entrara el jugador del Atletic en el área baja sensible de Koeman para el próximo partido. Vamos ahora a hablar de Elias Moriba con dos noticias. La primera, ¿dónde podría estar la explicación para renunciar a jugar con la selección española? El deseo de Moriba de querer jugar con la selección de Guinea en lugar de con España tiene más de una explicación. Más allá del hecho de que el jugador del Barça nació en Conakry, capital de Guinea, existe otro motivo más para esta elección. Y es que jugar con la selección absoluta da puntos a los futbolistas para poder jugar en la Premier League, donde el joven azulgrana tiene varios pretendientes como el Chelsea y el Manchester City. La liga inglesa, como recoge mundo deportivo, reclama unos requisitos a los jugadores extranjeros basados en un sistema de puntos y ser internacional absoluto suma mucho. Los futbolistas que quieran jugar en Inglaterra deben presentar un certificado llamado Governing Moody Endorsement GBE, algo así como un permiso de trabajo que está basado en puntos. Se necesitan 15 para poder jugar en la Premier League. La agencia EFE detalla los criterios para poder conseguir estos puntos. Haber jugado partidos con la selección nacional y con las categorías inferiores de la misma, la calidad del exequipo del jugador basándose en la liga en la que esté, su posición en la liga y su progreso en competiciones continentales. Y como tercer criterio, los partidos jugados con el club. Y es que chicos, el hecho de haber llegado a esta situación con el Barça le hace tomar otras decisiones muy desacertadas en el plano meramente deportivo y es que va a dejar de tener la ocasión de jugar Mundiales y Eurocopas para jugar solo la fase inicial de la Copa África. Recordemos que Guinea es una de las selecciones más modestas del continente africano. Vamos a seguir hablando de Moriba. Y es que también se ha referido a su situación en el Barça, el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, que tiene claro que el ex Moriba no continuará en el equipo si no facilita su renovación pronto. Es una idea que ya puso sobre la mesa el máximo mandatario azulgrana, Joan Laporta, en una rueda de prensa en la que criticó al canterano por priorizar lo monetario para estampar su rúbrica. Su compañero de directiva, en declaraciones a Movistar, previas al encuentro de los de Ronald Koeman contra el Atletic en San Mames, afirmó lo siguiente, si Lays no cambia de actitud, no tendrá futuro en el Camp Nou. También fue preguntado por Gerard Piqué, quien redujo sus emolumentos para desatascar la inscripción de varios fichajes y comentó lo siguiente, lo que ha hecho Gerard es un gesto que le ennoblece. Los otros jugadores también están queriendo ayudar al club. Hemos tenido que luchar muchísimo con el tema del fair play financiero, añadió para atestiguar una circunstancia de la que ya es conocido públicamente que ha atenazado los planes de la entidad de la ciudad condal. La irrupción de Lays con el primer equipo del Barça se dio la temporada pasada, cuando salió al campo con 18 encuentros, 5 como titular. Un sector de la afición, la propia presidencia y también la vicepresidencia le acechan que esté exigiendo tanto en lo económico, cuando aún no ha terminado de reivindicarse como una pieza culé clave en la élite. Por tanto, lo tienen claro en el Barcelona, o llega una oferta de 15 millones de euros, o va a estar en la grada toda la temporada. Vamos ahora a hablar de la ilusión que hay en Can Barça, con De Jong y Memphis Depay. Si bien el empate ante la Atlética ha dejado sensaciones agridulces después de ese buen arranque liguero ante la Real, el barcelonismo puede sentirse esperanzado por la manera en la que se han entendido De Jong y Depay en el campo. No se trató de una muy buena presentación del Barça, que en las estadísticas del encuentro fue superado por los Leones en el apartado de disparos, pero sí ha dejado una buena impresión de nuevo la presencia de Memphis y el apoyo por parte de su compañero, que le conoce muy bien. A pesar del constante peligro que llevaron los bilbaínos para la zaga azulgrana, la dupla neerlandesa sabía dibujar las jugadas necesarias para contrarrestar las acciones e iniciar el ataque, algo que puede ser de gran utilidad para choques intensos durante la temporada. Un dato a tomar en cuenta por Koeman. En el caso del exjugador del Ajax, su labor era frustrar los movimientos de ataque por parte del Atletic, acciones que se repitieron con cierta frecuencia durante el partido, lo que mantenía a Memphis fuera de la acción ofensiva por momentos. No obstante, el delantero procedente del Lyon no muestra la misma química con Brad Boyd o Griezmann en ataque, salvo algún destello con el francés en los amistosos. Por tanto, esta es la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!